Y sigue la cumbia, sigue el ritmo y el sabor, con la figadora, el señorón de la cumbia, Juan Orpiga Esa es la niña bonita, la que si sabe bailar, tiene el toco en su cintura, todos la quieren mirar Lo que le cumbia a muchachos, que se oiga el ritmo sonar, ella no quiere descanso, lo que ella quiere es bailar, porque esa es la niña bonita Y nos vamos hasta Esperanza Sonora, cumbia Y esta es la niña bonita, la que si sabe bailar, tiene el toco en su cintura, todos la quieren mirar Lo que le cumbia a muchachos, que se oiga el ritmo sonar, ella no quiere descanso, lo que ella quiere es bailar, esta es la niña bonita Y la niña bonita se llama, María Conchita Oro, anda la pegadora mi compa Baila, 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 baila María Conchita Baila, 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 baila María Conchita Baila, baila María Conchita, que tu cuerpo lo necesita Baila, baila María Conchita, que la música es la bonita Para que nos veis, con la cumbia Baila, baila María Baila, 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 baila María Conchita, que tu cuerpo lo necesita Baila, baila María Conchita, que la música está bonita Y nos vamos con la cumbia El señorón Juan Ortega y su lupo Y la pegadora Ejéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjé Gracias.